Uy, no, 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 no. Se oye así como ruido, ¿qué pasó? ¿Eh? Se escucha como ruido, como que vio por aquí. No, no, manches, no, manches. Se escucha como clave, no se te pago. Voy. Mira. Aquí hay una mano. ¿Dónde? Aquí, toma una, aquí, aquí se asomó una. Uy, espérame. A ver, Hugo. ¿Eh? Hay algo abajo, hay alguien abajo. Hay alguien abajo, güey. ¿Qué hago? Quita eso, quita eso, quita eso. Mira. Mira. Oiga. A ver. Uy, no, manches, pues, eso. Usted es monstruo. Su hermana... A ver, ¿por qué trae máscara? ¿Su hermana le quemó su cara? Sí. ¿Le quemó su rostro? Ay. Que su hermana le quemó su... ¿Quiere comida? Sí. ¿Qué es lo que come usted ahí adentro? Sálgase de ahí. ¿Cuántos años tiene ahí adentro usted? ¿Cuántos? ¿Mande? Está de niño. ¿Desde niño? Sí. A ver, sálgase. No, 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 no. No, no, no está su hermana. Es mi hermana. Ella es mi hermana. No, no. No hay gente... No es su hermana. Mira, pobrecito, su rostro. A ver, llévenos con su bebé, a ver si es cierto. Con sus hermanas, ¿dónde están? Aguas, 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 aguas. Mira. Es una muñeca, ¿eso? Hola, hola. No, hola, cab... No, él no fue, oiga. No, 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 aguas, aguas. No, él no es su hermana. Espérenme, oiga, lo vamos a ayudar. Ese es su bebé. No, esa es una muñeca. Esa es una muñeca, oiga. Pobrecito. Pues, ayúdenos a compartir para que si alguien conoce a este señor, alguien lo conoce, un familiar, porque no creo que esté bien, para que den con él, yo le mando la ubicación en qué lugar está, en qué vivienda, le mando la ubicación, en qué lugar está, mi gente. ¿Qué? No, 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 no. Oster, como que aquí duerme alguien, ¿eh? Hola. Aquí adentro. Mi gente, vamos a compartir. Venga, sen, mira. Buenas noches. Hola. ¡Uy! Acá abajo, acá abajo, aquí adentro. Abajo. Abajo con los perros. ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí se escucha, aquí se escucha. ¿Qué? ¡Uy, hombre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Uy! Vean, vean los murciélagos. ¿Hay murciélagos aquí? Hay que tener cuidado con eso, pues. ¿Vean, mi gente? ¡Ay, padre, Dios! Mira, cuidado, hermano. ¿En dónde? ¡Hola! Aquí tocaron, ¿eh? ¿Y no hay nadie? ¿Ahí? ¿Va hacia aquel lado? ¿Hacia las escaleras? ¿Y no hay nadie aquí, mi gente? ¿No hay nadie? ¿Hola? ¿No hay nadie aquí? Mira, mi lámpara está cambiando todo. ¿Qué es eso? Buenas noches. ¡Uy! ¡Uy! ¡Están volviendo a tocar! ¡Ay, mire! Cuidado, cuidado. ¡Buenas noches! ¡No, no, no! ¡Pede, espérate! ¡Uy! ¡Payaso! ¡Hablaron! ¡Hablaron! Cuidado. ¿Hola? ¿Qué es eso? 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 ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Qué pasó? Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Cayó esto. ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? Ese, como llanto, no sé qué se sacó. Esto, güey. Ay, no alcanza a ver. ¿Hola? Mira, algo corrió para acá. Buenas noches. Se están riendo. Ay, no, 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 no. ¿Hola? Uy, 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 uy. ¿Alguien andó? Alguien está gritando. ¿Escuchaste? Sí. Buenas noches. Ay, no. Oye, ese hermano está a casa como que la habitan en la gente de... Espérame, espérame, espérame. Se escuchó un ruido. ¿Se escuchó un ruido? Un golpe, un golpe, un golpe. Sí. Ay, 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 payaso. Hola. Hola. Ay, hermano. Qué miedo. Buenas noches. ¿Qué vas? Hermano, ¿hay ropa tirada? Sí, va. Ven, ven, ven. Aquí se escucha como... Ay, ay. Allá. Se escuchó un quejido para acá. Como que alguien... Alguien está llorando, ¿eh? A ver, alguien está llorando. Alguien está llorando, ¿eh? ¿Alguien llora? Alguien se está quejando. Ay, no manches. Ay, no, no, no. Se oye así como ruido, payaso. ¿Eh? Se escucha como ruido, como que vio por aquí. No, no manches, no manches. Se escucha como que alguien... Voy. Mira. Aquí hay una mano. ¿Dónde? Aquí hay una... Aquí se sumó una. Espérame. A ver. Hugo. ¿Eh? Hay algo abajo. Hay alguien abajo. Hay alguien abajo, güey. ¿Y qué hago? Quita eso, quita eso, quita eso. Mira. 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 Oiga. A ver. Ay, no manches, pues eso. Dios, sí está. Señor. Oiga. ¿Qué es eso? ¿Por qué llora? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No lo escucho. ¿Su hermana le pega? ¿Su hermana lo cerró aquí? ¿Su hermana lo cerró? No, yo no. Yo no lo cerré. No voy a... ¿Su hermana lo cerró? ¿Cuánto tiempo tiene aquí cerrado? ¿Usted no sale nunca de aquí? ¿Por qué? ¿Tiene miedo o qué? ¿Quién le pega? ¿Los monstruos? ¿Usted es monstruo? Su hermana, a ver, ¿por qué trae máscara? ¿Su hermana le quemó su cara? ¿Le quemó su rostro? ¿Qué es lo que come usted ahí adentro? ¿Pero qué comidita? ¿Ahí? ¿O come hormigas o qué? ¿Hormigas? Dios mío, esta persona no está bien, ¿eh? ¿Cómo? No, yo no le pego. No, sálgase de ahí. No, su hermana no le pega. No, su hermana no le va a pegar. ¿En la mañana le pegó? ¿Y por qué? ¿Por qué no hace caso? ¿Por qué? ¿Cuál hermana? No, él es mi compañero, no es su hermana. ¿No ve usted? ¿Ve muy poquito? Sálgase de ahí. ¿Cuántos años tiene ahí adentro usted? ¿Cuántos? ¿Mande? ¿Desde niño? A ver, sálgase. No, 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 no. No, no, no está su hermana. Es mi hermana. Ella es mi hermana. No, no, no es su hermana. Mira, pobrecito, su rostro. ¿Eh? Claro que sí le prometemos. Que no le vamos a hacer ni un daño. Comida. ¿Quiere comida? Yo hambre mucho. ¿Tiene? ¿Y no ha desayunado? ¿No ha comido? Muchos días no como yo muchos días. ¿Tiene muchos días que no come? No puedo salir. ¿No puede salir? A ver, Hugo, ayúdale, güey. ¿No me va a atacar? Se va a volver a meter. Oye, eso. ¿Y qué hay? ¿A qué? La bebé. La bebé. ¿Cuál bebé? La bebé. No, 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 no. No, yo no le agarré nada, oiga. No, yo no le agarré nada. Dios mío, mira, mira. Dios mío, el Señor. A ver. ¿Qué bebé anda buscando? ¿Qué? ¿Su hermana qué le hizo? Ay, venga, venga. Pobrecito. Pobrecito. A ver, llévanos con su bebé. A ver, llévanos con su bebé, a ver si es cierto, con sus hermanas. ¿Dónde están? Aguas, 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 aguas. Mira. Pobrecito. Es una muñeca, eso. No, 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 no. No, no, él no es su hermana. Espéreme, oiga, lo vamos a ayudar. Ese es su bebé. No, esa es una muñeca. Ese es una muñeca, oiga. Pobrecito. No, nosotros no fuimos Nosotros vamos llegando ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí, hijo? ¿Mucho? Cuando estaba chiquito ¿Ahí lo encerraron? A ver, quítese esa máscara Para conocerlo ¿Cómo? Ah, tiene quemado su rostro Por eso le da vergüenza Pregúntale algo, pregúntale, pregúntale Pregúntale, güey Pregúntale algo Yo también, tú pregúntale carnal algo ¿Tiene hambre? Sí, tengo mucha agua Oiga, pero toda su vida de chiquito ¿Se ha usado esa máscara? Ya se soltó la lluvia Pero usted tiene que vivir la vida normal Quítese esa máscara Que trae el rostro quemado No, usted se mira bien No se mira feo Oiga, y no ha ido al doctor No diga eso No, no le puede Mire, lo vamos a ayudar Si ahorita viene su hermana Le vamos a decir que no le pegue Que no haga eso con usted Que usted lo deje a ser libre Usted tiene que ser libre Vivir la vida Vivirla feliz Quítese esa máscara que trae en la cara No, su hermana no va a venir No tenga miedo Nosotros no le vamos a hacer nada ¿No? Pobrecita Mire, confía en nosotros Nosotros no somos personas malas ¿Les duele mucho el pie? ¿Todos los días le pega a su hermana? Todos los días le pega Mire, hermano, como que tiene algo en la cabeza No, claro que nosotros no No Ay, yo sé que voy a hacer peso ¿Qué? Aquí tengo algo que le voy a pensar Pobrecita, compadre Yo creo que nos vamos a ir ¿Sí lo vamos a ayudar? Mire, no tenga miedo Ahorita está protegido Ahorita si viene su hermana Nosotros le vamos a decir que no le pegue Que lo deje a ser libre No, claro que no No le va a hacer nada No, no, no No le va a hacer nada No tenga miedo Pobrecita No, no le estamos riendo de su rostro, oiga No, no Usted está guapo A ver Usted la cuida Oiga ¿Cuántos años tiene cuidando esta casa, esta vivienda? Como Cuarenta años Cuarenta años Cuarenta años Sí ¿Y cómo se llaman sus hermanas para buscarlas? No, señor No, no No, no No, no No, no No, no ¿Cuántas hermanas tiene? ¿Su hermana le pegan muy feo? Sí Es una bruja Son brujas ¿Sus hermanas son brujas? Sí ¿Por eso le pegan muy feo? Sí Pobrecita Todos los días Todos los días le pegan muy feo ¿Usted no tiene más familia aquí? No Pega Yo no hago nadie No Ya vaya Y así no vamos a ir Pero ahorita vamos a venir Le vamos a traer alimento Mira Sí Hermanita grande No, eso es un No, eso es un ¿Y qué es lo que come ahí abajo, señor? ¿Ratas y cucarachas? ¿Están muy buenas? Dios mío ¿Le duele mucho su estómago? Sí, sí lo vamos a ayudar Pero sí ¿Puede decir cómo se llama usted? Yo no puedo Ya no Monstruo El monstruo ¿Que viene un monstruo para acá con usted? Me dice la hermana mi monstruo Ah, su hermana le dice a usted monstruo Está traumado, mi hermana Está traumado Está traumado Está traumado usted Ese señor, hermano Sí, está traumado Oiga Oiga Ya no diga eso Sí, está traumado No diga eso Dios lo quiere No diga eso ¿La hermana? No, su hermana no está Yo soy Yo estoy hablando Yo no soy su hermana Yo soy una amiga de usted Que lo puedo ayudar No sé No tenga miedo Sí ¿Cuánto manas son usted? Cuatro No, nosotros ahorita somos tres ¿Está viendo cuatro o qué? Es que no me doy nada Ah, usted no ve Bueno, me huele así Usted huele nomás Sí, huele que está Estoy quemada Hace quemado Huele que está algo quemado Sí Pobrecito el señor No, 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 no Tiene miedo No, que tú quieres hermana A ti tiene miedo No, yo no lo voy a hacer nada Está bien, yo soy su hermana Pero yo no lo voy a golpear No, yo no lo voy a golpear Hermano, no No, claro que no Yo no lo voy a golpear ¿Te ayude? Al contrario Yo le voy a ayudar Déjese que le ayude Me duele la panza Me duele la panza ¿Qué es eso? Hay que ayudar, no, pero Usted está tomando algo Y la toma algo ¿Usted aquí? No, 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 no No, 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 no Ay, ya se va a morir No, usted no va a morir Todavía le faltan muchos años Vivir Mira, se quitó la Mira Se quitó la máscara Pobrecito Sí, ya nos vamos a ir Está más bonito así No No, usted está más guapo Sin la máscara Está más guapo Sin la máscara, oiga No No, hermano No sé, ni yo no ¿Cuántas personas Está con usted ahorita aquí? Ahorita en este momento ¿Cuántas personas Está con usted viviendo? No, yo Mi mamita Yo ¿Usted y su hermanita Nada más? Pero no vio a nadie ¿Es solo una muñeca? A mi mamá A ver, ¿cuál es? A ver, díganos No, esa es una muñeca No, esa es una muñeca Esa es una muñeca Eso, eso es lo que ¿Eso? El carrito de ellos No, no está bien el señor este ¿Usted es hermana tú? Sí, yo tengo hermana ¿No te quemó? No, a mí no me quemó Pero Está traumado el señor este Sí, está traumado Yo soy su hermana Está traumado Pero No, no se asuste ¿Cuánto tiene viviendo usted aquí? Ya se va ¿Ya se va al hoyo? No, no le va a pegar Si es mi hermana Ya se va Pobrecito Se va a meter Sí, pues ahí vive en el hoyo Sí, lo vamos Lo podemos ayudar Lo podemos llevar al hospital Si ocupa ayuda Su hermana le ocupa ayuda Pobrecito Pobrecito Pues hay que ayudarlo Sí, lo vamos a ayudar Pero ahorita que cortemos la transmisión Para ayudarlo No sé Él otra vez vino a transmitir No estaba ahí Sí, hay señores buenos Sí, hay señores buenos ¿Y su hermana también vive aquí en esta casa ahorita? No, no vive aquí Ella viene y le pega y le pega Ah, en la mañana viene y le pega Y le pega Todos los días ¿Qué? Acércate Sí, güey, ayúdalo, güey Dile, ábrele Pobrecito ¿Cómo se llama usted? No sé ¿Eh? Si me atasito así ¿Tienes aquí? ¿El monstruo? No ¿El monstruo? No ¿Tiene un nombre? ¿O qué manera? ¿Cómo se llama usted? No se puede El monstruo Venga No me va a atacar Ahí No, no me va a pegar Ahí Ahí Pobrecito ¿Está bien? ¿Me duele la panza? Ahorita vamos Vamos a traerle tacos para que coma tacos Para que coma tacos Sí come tacos De carne asada De bistec Hermano Ni me conoce ¿Sí conoce? ¿Tú come Cucarachas? Ah, come cucarachas Cucarachas No, no coma eso Por eso Trae el estómago mal Porque usted come cucarachas No debe de comer eso Cucarachas No, no debe de comer cucarachas Comida natural Coma frijolitos De la olla Así Pero cucarachas Ya no coma Eso está mal Por eso le duele el estómago Sí, lo vamos a ayudar Ahorita vamos a cortar La transmisión Y lo vamos a llevar A un hospital Lo vamos a llevar A un hospital Dale agua Dale agua Sí, no está bien Dale agua Pobrecito Es agua natural Si toma usted agua ¿O qué es lo que toma? De líquido Que agüita de la lluvia toma Pobrecito Pobrecito Que tome agua de la lluvia ¿Sí va? Hermano que quiere más agua Dale más agua Pobrecito Si es una muñeca No, no, no Eso no toma Es una muñequita No toma eso Eso es una muñeca No toma Pobrecito Ya está enfermo No es una muñeca eso No es una muñeca ¿Eh? Es mi amigo No, no es amigo Nosotros vamos a esos amigos ¿De verdad? Sí Sí Ya no va a venir su hermana Pobrecito Pobrecito ¿Eh? Ya se va Dice Pobrecito Vente Mejor Ahorita vamos a regresar Güey Está bien No, no creo Güey Está mejor Pobrecito Mira 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 La botella que está Ahí Es agua Bendita Está llorando Mira Pobrecito Pobrecito Está muy Tramado Mira Pobrecito Aquí duerme Güey Oye Escucha lo que dice A uno mejor A uno mejor Pobrecito señor Si lo vamos a ayudar Mi gente Dicen que Este señor Lo han visto Usted no más Lo vamos a llevar Le tiene miedo A sus hermanas Dice la gente Que vamos a las autoridades Para que busquen A su familia Pero pues dice Que su familia Le pega ¿No? Sí Oiga Le vamos a Le vamos a hablar A las autoridades Para que venga Para que venga A sus hermanas A ayudarla A sus hermanas Para Para que vengan A ayudar A sus Sus hermanas Vengan a ayudarlo No Yo no soy Ah Yo sí Soy su amigo Yo sí Yo soy Soy su amigo Él también Porque le dio agua Claro que sí También Nosotros también Somos sus amigos Claro que sí Sí Ayuda Sí Nosotros le vamos a traer comida Para que ya no coma Esas ratas Y esas cucarachas Sí No Ya no tenga miedo No le vamos a hacer nada Ya no pegará No Claro que no Nosotros no le pegamos Ya no salgo Yo quito Por vos Sí Usted se tiene que salir de ahí Porque usted no es para que duerma ahí Ya no pegará No Ok Ahorita vamos a venir A traerle comida A ver mi gente ¿Eh? No sé Ahorita que estábamos ahí en el pasillo Estaba escuchando a Dios Pues mi gente Está muy Si lo vamos a llevar al doctor mi gente Pero pues ahorita que Que vayamos a cortar para ayudarlo Ahorita le vamos a comprar comida La Pues ya estamos en este lugar Pobrecito señor Que duerme Dice que Que tiene muchos años Ay Dios mío Pues qué hacemos güey ¿Eh? Pues la gente dice Pues llévalo al hospital Llévalo a comer Pues sí Sí lo vamos a llevar mi gente Lo vamos a llevar Igual Pues lo vamos Pues hablarle también Para que los ayuden No se pueden quedar aquí No vamos a avisar a las autoridades Para que sepan de Del caso este Porque sí La verdad Como que sus hermanas Tiene Como que le da Le da miedo Por sus hermanas Y yo también Chicos Yo aquí me quedo en Cuyacán Puede ser que yo también Pueda regresar Y venir a ayudarle Venir a ayudarle Ah Venir a ayudarle Yo Si Venir aquí Especialmente A buscarlo A ver si se encuentra Todavía en aquí Y traerle comida Así es Yo te ayudo Porque Sí Te ayudo Porque gracias Pega a mi niño Pega a mi chico Desde niño Tres a trauma Desde niño Eso es malo Tres a trauma Desde mi niño Imagínate que un niño Lo trates mal Y así Pues mi gente Pues Sí Yo digo que Pues mi gente Sí Pues sí me saqué De onda Pues ahí Hay un colchón Como que tiene Su hermana Su niña Dice Aquí también Miren Hay mucha ropa No sé si esta ropa Sea de esta persona De este señor Tiene Hay varios zapatos Zapatos Eh Ropa Calzado Cucarachas Que dice Que come cucarachas Como El estómago Hay Hay demasiadas cucarachas Pues Dice No cierres porfa No van a cortar Él Dice Pero cuando lo lleves Pues mi gente Pues Pues no sé Cómo vaya a reaccionar Con él Si lo vamos grabando O O las autoridades O Ahorita que lo llevemos a O que le traigamos comida Pues La verdad Estamos sacados En show Mucha gente Dice que Que ya lo han visto En qué situación Vive este señor Que por favor Si los Que lo ayudemos Pues Ese es El misterio De ese señor Dice que Tiene tantos años Mejor me voy Pues Gracias mi gente Pues Siren Vean Hay bastantes Cucarachas Si hay bastantes Cucarachas Si estoy sacado De onda Mi gente Estoy súper sacado De onda Pues Muchas gracias Por apoyarnos Hoy Fue una locación Que Que no esperábamos Encontrar Pues A este señor A este señor Déjale el agua Si mi gente Ahorita le vamos a Pues ir a comprar comida Era A traerle agua Pues Ayúdenos a compartir Para que si Alguien conoce A este señor Alguien lo conoce Un familiar Porque no creo Que esté bien Para que den con él Mándenme Yo le mando La ubicación En qué lugar está En qué vivienda Le mando La ubicación En qué lugar está Mi gente Es compartir Esta transmisión Para si Alguien lo conoce Un amigo O un familiar De un amigo Pues no Escuche como dice Pues ahí está Todo grabado Mi gente Pues Ayúdenme a compartir La transmisión Para que Pues más personas Vean la transmisión La transmisión Amén.